Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre una moción presentada con respecto a la Expo PZ. Precisamente, durante la sesión municipal del martes 30 de julio, los tres regidores del Partido Nuestro Pueblo y la regidora del Partido Progreso Social Democrático presentaron una moción con el fin de que la calle que se ubica al costado norte del campo de exposiciones en Daniel Flores, en Pérez Celedón, permanezca abierta durante la realización de la Expo. También que se le asigne un 10% de las ganancias a la Asociación de Desarrollo Integral de Daniel Flores. Sobre estos temas, en efecto, acordaron que se le asigne ese porcentaje a la agrupación, lo cual tendrán que seguir destinando los diferentes grupos que asuman la organización de la Expo PZ. Este Consejo Municipal acuerda instruir al alcalde municipal para que, de manera formal, le comunique a la organización a cargo del evento denominado Expo PZ y que esté a cargo de la administración y explotación de esta actividad que debe de depositar a favor de la ADI de Daniel Flores mediante los mecanismos y por los medios que determine la ley el 10% de los ingresos netos que ingresen a la entidad organizadora por concepto de ganancias derivadas de la actividad denominada Expo PZ, que para no hacer nugatorio este derecho la organización obligada deberá auditar esos ingresos para determinar de forma veraz la cifra exacta que deberá destinar a la ADI mencionada cada periodo en que se desarrolle la actividad Expo PZ. Con respecto a la calle que se ubica al costado norte del campo ferial, la misma permanecerá cerrada durante la realización de la Expo. La Municipalidad de Pérez Celedón posee varios inmuebles ubicados en el distrito de Daniel Flores destinado a la celebración de diferentes actividades, entre ellas la denominada Expo PZ. Uno de esos inmuebles tiene como uso y destino una calle pública que comunica con la carretera interamericana, con la calle interna de Daniel Flores, comúnmente llamada Calle de la Trocha. Segundo, que en la actualidad existe un convenio suscrito entre la Municipalidad y la entidad o persona que organiza la Expo PZ, que autoriza a esta última la administración y ejecución de la actividad Expo PZ, que involucra el uso de esos inmuebles supramencionados, entre estos la calle pública, vía que en el periodo de celebración de la Expo PZ se mantiene cerrada y su uso en parte genera el cobro de un acceso a la actividad festiva y sobre parte de esa infraestructura también se instalan estructuras comerciales, chinamos, que generan un ingreso importante por concepto de uso arrendaticio. Tercero, que la moción analizada versa sobre dos extremos, a saber, la apertura de la calle pública antes mencionada durante la celebración de las actividades de la Expo PZ y la solicitud de que los ingresos percibidos por la organización del evento entreguen el 10% de esos ingresos netos a la Asociación de Desarrollo Integral de Daniel Flores. Cuarto, que analizado ambos extremos de la anterior moción, precisamente en el informe explican las razones. Esta comisión determina que en cuanto a la apertura de la calle pública durante la realización de la actividad Expo PZ debe denegarse por cuanto mantener esa vía en funcionamiento durante esa actividad. Supone un peligro grave, tanto para las personas y vehículos que la utilizan como para aquellas personas que asisten a la actividad mencionada. Lo anterior en protección del bien jurídico, más importante de la escala de valores que fundamenta nuestra forma de vida y nuestra organización social, como lo es la protección de la vida humana en cuanto al segundo punto, la entrega del 10% de utilidades de la Expo PZ a la ADI de Daniel Flores, consideramos que lo solicitado en la moción es procedente por cuanto deviene en una especie de indignación económica al distrito donde se celebra dicho evento por la privación temporal del uso del bien municipal destinado a calle pública y las molestias que esa privación pueda ocasionar a los vecinos en el tanto se les impide el tránsito en condiciones de gratitud por esa vida. La Expo PZ 2025 está a cargo del Cruz de Leones de San Isidro de El General, nuevamente por lo que el grupo tendrá que tomar en cuenta este tema.